Tenemos una consulta desde Ecuador, pero esto es aplicable a prácticamente todas las partes del mundo. Hombre, claro. Es que Ecuador forma parte del nuevo temático. Sí, pero escucha, escucha. Dice que un abrazo desde Ecuador, alegra mis mañanas de fin de semana, porque claro, allí es por la mañana. Y dice que tiene un husky de ocho meses, que es su ángel de la guarda. Que no se separa de ella ni de noche ni de día. Y con esto de la pandemia, pues que no sale de casa prácticamente, pues que fíjate. ¿Qué pasa? Que claro, ahora las tornas están volviendo a la normalidad, esperemos. Y claro, dice, ¿y cómo puedo yo acostumbrar ahora a mi perro? Pues eso, por ejemplo, si voy a salir más horas de casa porque dice que lo pasa mal. O por ejemplo, si voy a irme de vacaciones y se lo tengo que dejar en una residencia o a un familiar. ¿Cómo acostumbrarles? Porque claro, ahora de repente nos vamos a coger y... La pregunta sería cómo romper lazos excesivos con el animal, ¿no? Quizás. A lo mejor está deseando el perro, diciendo, a este vaya. ¡Este ya, hombre! Hombre, al final lo que dice uno, cada individuo es un mundo y hay algunos perros o algunas razas que pueden tener más predisposición, ¿no? Porque al final el perro es un animal gregario y por naturaleza, pues que nos separemos, le puede costar un poquito. Entonces hay que acostumbrarle de manera un poco progresiva. Pero lo más importante, como ha dicho Carlos, es no malacostumbrarle. Al final cualquier cambio en la rutina de cualquier animal va a ser una dificultad y si está acostumbrado a unos lazos excesivos, ¿no? Como has dicho, ya que estemos todo el rato pendientes de mimarle y achucharle y meterle en la cama y estar todo el rato pegados, pues al final lo va a pasar muy mal y nosotros por ende también, porque sabemos que nuestro animal está sufriendo y bueno, todo lo que acarrea esas situaciones. Pero yo creo que esto, volvemos a lo de siempre, yo creo que el humano es capaz de ver lo que quiere y lo que no quiere, pues no verlo. Me explico. Nosotros creo que tenemos súper claro que si estamos continuamente con una persona o si somos excesivamente protectores con nuestros hijos, pues evidentemente cuando eso se empieza a desvincular por un tema natural, porque los niños crecen, por lo que sea, te vas dando cuenta de que el problema no es sólo para la criatura porque se haya podido enganchar a ti, sino para ti porque te has enganchado a la criatura. O sea, no es bueno ni para el perro ni para nosotros. Claro, al final eso es el hiperapego, ¿no? Y el hiperapego no es bueno en ningún tipo de relación. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer? Pues lo ideal es cuando coges un perrito o tienes un perrito en casa, intentar, pues también muchas veces es normal, son muy suaves, les adoramos y queremos estar todo el rato abrazándoles y cediendo a todas sus reclamaciones de atención. Pero eso al final es hacerle un flaco favor al perro, porque no siempre vas a poder estar ahí permanentemente para todo. Si puedes, pues bueno, oye, mira, pues si puedes, si quieres tener esa relación con tu perro y él es feliz y se lo vas a poder dar siempre, pero realmente no es sano. Entonces, establecer rutinas que hagan que un poquito el perro tenga también su independencia, pues pequeñas cosas en casa sin necesidad de irnos. Voy al baño, no tengo por qué dejar la puerta abierta para que el perro entre, porque lo pasa mal cuando es cerrado y se ha quedado atrás. De hecho, es bueno que aprenda a hacer esa gestión de, oye, se ha cerrado la puerta y no pasa nada, son dos segundos. El otro día, la semana pasada precisamente, hablábamos del tema de las camas y hablabas de, ¿no?, de precisamente de ubicar una cama en un sitio que no sea social, que no esté ahí en el salón, por ejemplo, con nosotros. Claro, efectivamente, darle esa posibilidad de dependencia. A ver, yo soy partidaria de que al perro, por supuesto, los tenemos en casa y hay que quererlos y hay que incluirlos en la vida familiar. Pero también es verdad que cuando hay también una tendencia a que el perro es muy dependiente, pues igual permitirle que esté en el sofá o en la cama no es lo más adecuado para él. Entonces, tenerle un sitio habilitado, que él esté a gusto y esté bien, no es maltrato ni nada de eso, es estupendo y le va a venir mucho mejor. Entonces, hay que individualizar qué tipo de perro tengo, pero también hay que darle esas opciones a cualquier perro de poder hacer cosas incluso sin nosotros, pues juguetes interactivos. En otra habitación, un ratito, pues que se independice. Fomentar un poco al final esas rutinas. El día que lleguen de verdad, pues va a ser mucho más fácil para el perro porque ha estado entrenando en situaciones fáciles donde todavía no nos habíamos ido realmente. Claro, es que, a ver, esto es como todo también. Estaba pensando mientras te escuchaba que hay relaciones que evidentemente el vínculo se va a formar y se va a establecer y va a ser muy difícil con una persona ciega, con su perro guía, una persona mayor con su perrito que está todo el día a su lado, las piernecitas o un gato. Bueno, pues hay determinadas situaciones en las que ese hiper apego no hace daño porque se puede mantener siempre y porque la persona puede dárselo siempre. Lo malo es que se lo demos cuando nosotros queremos y el perro no lo reciba cuando ya lo necesita porque se ha mal acostumbrado. Ese es el problema. Efectivamente, y eso que has comentado, al final es muy importante resaltar que hay perros de trabajo que además se separan de su camada en un momento muy concreto para fomentar ese vínculo tan especial con el que va a ser su guía. Pero por eso mismo hay que informarse muy bien también antes de coger un perro y de incorporar un perro a la familia de cuándo es el mejor momento, de en qué condiciones tiene que haber estado su mamá con sus hermanitos porque eso va a facilitar que luego nosotros, si no lo estropeamos, vaya la cosa muy bien. Exacto, exacto. A mí me parece un tema fundamental agradecerte como siempre, querida amiga, doctora en Biología y Comportamentalista Animal de los Perros de Alma con el nombre corto y precioso I.O. Almagro. Gracias, corazón. Muchas gracias a vosotros. Un beso enorme, tesoro. Un besazo. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú.